Nos encontramos en este momento con la doctora Teresa Padilla. Ella es una rotaria de muchísimos años y en la actualidad ostenta la presidencia de las damas rotarias del club Quito Sur. Teresita, compañera, bienvenida a este espacio tan importante por RRQ, la radio rotaria de Quito Sur. Bienvenida, Teresita. Muchas gracias, Ernesto, Gabriela. Es para nosotros, porque hablo en nombre del comité de damas también del club rotario Quito Sur, para hacerles llegar nuestro saludo y nuestro sentir de amor, paz en estas épocas en que nos ha tocado vivir y principalmente entusiasmo para salir adelante. Es bueno que nuestra radio rotaria vaya a llegar a toda la gente que necesita tener nuestra voz de aliento y nuestro sentido rotario del ejemplo principalmente para salir adelante bajo cualquier circunstancia. Muchas gracias por sus palabras, compañera Teresita. Lo que nosotros queremos en este momento preguntarte un poco para entrar en materia es lo siguiente. Las damas rotarias vienen haciendo un trabajo realmente muy grande dentro de sectores como Carapungo, Calderón, Marianita, Zavala y otros sectores también de Quito que no solamente están al norte, pero hay una particularidad con todo el trabajo que ustedes hacen que es muy, yo diría, impresionante. Es que cada capacitación tiene una certificación. Esa parte de ponerle alma, vida y corazón rotario y rotaria a estos temas, ¿cómo verlo desde esa perspectiva, Teresita? Bueno, la certificación está dada por el Ministerio de Educación, se puede decir formal aunque sea redundante pero ¿qué es lo que hacen las damas principalmente dando el ejemplo del voluntariado? Esto es una verdadera semilla que fue sembrada hace más o menos unos 16 años por un grupo de señoras entusiastas que no fue tan fácil porque dentro de los trámites burocráticos hubo bastantes trabas la situación se encaminó justamente a que se dé diferentes rangos o posibilidades a que las señoras tengan un certificado para abrirse campo en la vida porque está direccionado a través de, principalmente a las señoras, de recursos escasos e intermedios porque se cubre solamente el mantenimiento de nuestras aulas, el costo es bien bajo, 20 dólares porque realmente el trabajo de administración es provisto por las damas por eso se abarata los costos, pero lo principal es destacar el ejemplo del voluntariado ya se van a ir presentando cada una de las señoras que participan en este centro de capacitación y se siente la satisfacción principal cuando se gradúan en las diferentes áreas de que ellas se sienten felices, de realizarse y de poder abrir sus propios negocios como ya hemos tenido excelentes resultados esta filosofía de no solo dar para consumir sino entregar un instrumento entregar la caña de pescar, la red, esta filosofía de vida de decir, a ver, te vamos a entregar esta herramienta positiva para el desarrollo de la vida de las familias, de algunos sectores y yo diría de los más desposeídos en este caso ¿cómo lo vemos? es decir, enseñar a pescar y no solamente entregar el producto bueno, si se requiere de principalmente, uno, el entusiasmo de esta semilla sembrada dos, tener una organización como es la que se tiene en el comité de damas para que los pocos ingresos que se reciben sean bien distribuidos quiere decir que se provee incluso en algunos casos de materiales para, por ejemplo, para belleza las señoras, seguramente como esta radio va a llegar principalmente a Carapungo es un gusto tal vez que nos estén viendo y que ya identifiquen a nuestras profesoras a las personas que participamos ahí para sentirnos como una sola familia entonces se han necesitado de estos recursos de esta familiaridad organización principalmente y hablando de ejemplos este es otro ejemplo que el rotarismo da bueno, hay tres puntos que tú acabas de mencionar Teresita que es el entusiasmo la organización y saber llevar los recursos como realmente tienen que llevarse es decir, pocos pero alcanza es decir, a veces y hay ejemplos no quiero entrar en la política digamos que ya conocemos todos pero a veces como que cuando es más grande el capital más problemas hay entonces entramos en un proceso yo diría filosófico de la ética la moral y el principio básico del ser humano al servicio del ser humano ¿cómo desarrollar esto? ¿cómo poder alcanzar dentro de esta filosofía lógica el hecho de decir miren, este es un buen ejemplo? realmente y quiero acotar una cosita que es importante hay veces que los recursos no alcanzan y también es otra forma de cumplir con nuestros profesores porque no se les falla en ningún momento con respecto a lo que ellos también dan su tiempo pagamos se hace mercado se pulgas y hay otro valor humano que es la generosidad las señoras recogen ropa usada y se vende igual a precios pero bien módicos para tratar de llenar un poco más la parte económica y poder cumplir con nuestros gastos en el caso este de los lo que se podría decir ahorita es el agradecimiento es uno de los valores muy importantes si se trata de pensar que tenemos que hablar del desapego nosotros nos estamos desapegando incluso de nuestro tiempo hay muchas personas que trabajamos y que hay veces en que no podemos cumplir con lo que nos hemos comprometido pero también estamos hablando de valores principalmente esta filosofía rotaria nos estamos pegando justamente al ejemplo entonces la gratitud es un punto muy importante nosotros tratamos de que durante el transcurso la enseñanza que se da también las personas que van a nuestros talleres no solamente van a aprender la parte académica sino que también damos conferencias con la finalidad de que se acerquen a un despertar de conciencia el despertar de conciencia quiere decir estamos en el aquí y en el ahora como lo aprovechamos mejor dejar de tener el egoísmo y rescatar cosas que el rotarismo también en su rueda rotaria como yo alguna vez les dije cuando se están graduando tiene 24 aspas que son las 24 horas del día platón el gran sabio griego enseñaba que la mejor forma de distribuir el día es dividirlo en tres partes ocho horas para el descanso ocho horas para el estudio y la meditación y ocho horas para el trabajo entonces si el punto es hacer un conjunto no solamente académico sino total de valores eso es lo que tratamos siempre de hacer perfecto dentro de esta filosofía que lleva el rotarismo a nivel mundial en especial también nuestro club el Rotariquito Sur yo quiero plantear una pregunta que es básica y en los actuales momentos me parece a mí que viene al caso Teresita cómo brindar el apoyo psicológico físico laboral en estos momentos difíciles que está viviendo el mundo entero particularmente nosotros aquí en el Ecuador pero viéndolo ya en la globalización cada rotario pone su granito de arena sin esperar ser retribuido en nada pero en el momento actual en el Ecuador cómo hemos visto o cómo estamos viendo nosotros este proceso me contabas fuera de micrófonos que el otro día ustedes fueron a Pizulía entregar mascarillas que tengo entendido víveres entregar algunos algunas cosas y fue fuerte para muchos pensar que no podemos ir a esos lugares y ahí estamos cómo 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 determinar esos espacios en donde gente tiene miedo de entrar y otra gente dice no ahí vamos tenemos que ir ahí bueno esto es importante pensar que se necesita para todo apoyo primero una idea surge les di la idea a las señoras enseguida apoyaron con recursos que nosotros tenemos el comité de damas se hizo un apoyo logístico también por otra de las compañeras comprando donde sea más barato pero dejar lo que tú has dicho muy importante es en este tiempo sanar amar y crear yo creo que esas tres palabras deberían ser un punto importante estamos brindando este apoyo para tratar de sanar los los problemas físicos no que realmente el hambre es mala consejera y realmente qué pena tenemos que ayudar ahora el amar estamos dando aunque sea pero lo principal es no caer en el miedo porque el miedo quita conciencia y el miedo baja las energías nosotros lo que tenemos que mandar es energías positivas incluso a través de música ahora que los padres están con coeducadores en las casas es muy importante de que hagan que los niños reflexionen del momento vivido y cómo se saca del subconsciente muchas de las cosas que no queden en gramadas ahí sino que afloren es a través de dibujos el dibujo hará que el niño comparta con sus padres reflexiones yo diría una cosa que también es un granito de arena como tú lo has mencionado muy bien es hacer que nos acerquemos a lo que nos hemos alejado yo sé que hay veces en que no tenemos yo también digo yo tengo solo un balcón y macetas pero acercarnos a la madre naturaleza y sembrar algo sembrar algo y ver cómo crecen cómo nos da tanto entusiasmo es la misma semilla que hemos sembrado los rotarios en cada uno de los proyectos y que seguimos el comité de damas que yo represento sembrando en Carapungo es como una flor pequeña que primero se puso la semilla y ahora es grande creo que las señoras que me estarán oyendo dirán bueno en realidad qué bueno que recibí qué bueno que me dediqué a estudiar qué bueno que yo aproveché eso es lo que el rotarismo nos da ese es el granito de arena que tú ves en cualquier forma cualquier momento y como ejemplo el único cosa que podríamos dejar a nuestros hijos es el ejemplo perfecto si el ejemplo el ejemplo es uno de los puntales fundamentales del desarrollo yo diría de las nuevas generaciones no hay que dejar de lado a veces lo cientista social dejó lo humano de lado lo cogió como un escudo verdad para protegerse de algún tipo de pensamiento yo diría hasta inclusive medio vago por no determinar otra palabra pero en este proceso de hacer de pensar y hacer en este proceso de avanzar yo creo que el mundo está cambiando y va a cambiar después de este de este duro de esta dura experiencia que estamos viviendo todos los humanos en el mundo y todos los ecuatorianos en nuestro país cómo cambiar para bien dentro de esa filosofía Teresita cómo cambiar ese pensamiento cómo lograr hacer que esta gente porque te pongo el ejemplo más grande en el ecuador hay niveles de titulación impresionantes que nunca se dio pero nuestra sociedad sigue siendo una sociedad que no avanza dentro del de la educación social no avanza dentro del proceso digamos del convivir y eso nos tiene preocupados porque si nos siempre nos ponemos los ecuatorianos tenemos esa tendencia de ponernos siempre digamos los ejemplos extranjeros para seguirlos imitando y cuando decimos ah por qué en tal país son así y nosotros no podemos serlo de esta manera porque posiblemente la educación formal no llega a ese espíritu aparte del alma que puede cambiar el pensamiento verdad de aquellas personas que con humildad con trabajo se acercan fácilmente a estos grupos sociales ¿cómo lograr eso Teresita? bueno aunque sea algo fuera de lo ecuatoriano pero siempre los grandes pensadores como Platón al que debemos recurrir debemos pensar de que los griegos dividían al ser en tres partes soma psiquis y nous el soma que ellos lo regulaban con la gimnasia y aquí vendría a ser una forma de invitación a que nosotros no dejemos de que nuestro cuerpo tenga el ejercicio necesario porque aquí estamos ejerciendo también uno de los grandes potenciales que nos diferencia de los animales que vendría a ser la voluntad el cerebro límico solamente se fuga tiene miedo por eso es de que digo no tenemos que caer en el miedo eso es cerebro límbico animal nosotros somos seres racionales el neocórtex nos invita a tener contacto sobre nosotros la gimnasia es parte de dominar el soma luego si es que nuestro soma es dominado por una psiquis o el alma que le llamaban los griegos que está equilibrada no se van a dar ninguna enfermedad que sería la psicosoma que estaría atando a nuestro cuerpo también y permite ir hacia nuestro tercer estadio que es la espiritualidad recordar eso para mí es aprender y como tú dices estamos viviendo unas circunstancias difíciles pero si tomamos como aprendizaje todo Ernesto eso es lo mejor yo digo a todas las personas que nos están escuchando principalmente como esta radio va a llegar a nuestras alumnas de Carapungo pensemos que cuántas pandemias ha pasado la humanidad y el Ecuador en el en el en 1918 se dio la gripe española y si es que nosotros podríamos hacer revivir a una de las personas que pasó esta etapa te diría bueno ya pasó y que aprendimos y aprendimos algo entonces igual vamos a aprender no nos desesperemos y el Ecuador ya ha salido de muchas cosas eso es lo que tú dices avanzar aprender pasar la página y avanzamos muchísimas gracias Teresita por estar con nosotros acaba de unirse a nuestro contacto nuestro querido compañero presidente de la Fundación Rotaria Quito Sur el doctor Jorge Vázquez doctor bienvenido a esta a esta entrevista a este conversatorio diría yo dentro de de lo que estamos viviendo doctor muchas gracias por estar aquí los micrófonos de la Radio Rotaria Quito Sur son suyos gracias buenos días buenos días Teresita buenos días a todos buenos días Jorge que gusto a todo gusto pues aquí estamos para conversar sobre este proyecto que lo estamos ya encontrando por punto de culminación previo a su iniciación dígame nada más Ernesto bueno doctor es un hito y Teresita es un hito para el rotarismo a nivel mundial el hecho de inaugurar un medio de comunicación yo diría digital a nivel mundial es algo que no se ha dado y considero que doctor sus palabras son muy importantes para para dar inicio a este proceso de comunicación rotaria a nivel mundial y a nivel local cuál es la perspectiva que usted como presidente de la fundación rotaria Quito Sur tiene con respecto a nuestra radio la RRQ cuando me hice cargo de la presidencia de la fundación lo primero que analicé qué proyectos estaban en trámite y una de las filosofías de Rotary es dar continuidad a las buenas ideas entonces me encontré que había este proyecto de la radio y con todo gusto yo apoyé e impulsé para que se haga todo el equipamiento se complete el equipamiento y tengamos un medio de comunicación que sirva no sólo al rotarismo sino a la colectividad esta radio va a prestar servicios a ciertas zonas que no tienen voz y que les vamos a dar voz que no tienen oído y les vamos a dar quien les escuche que tenga una posibilidad de interactuar y conseguir beneficios como son el apoyo humanitario de personas no solamente de aquí de Quito sino de otras localidades del exterior ¿por qué no? porque una de las metas importantísimas de la radio es que trascienda a nivel nacional e internacional nosotros habíamos dicho que sería muy importante la inauguración de la radio antes del PET y como ustedes saben el PET que es la ceremonia de preparación de presidentes entrantes no se pudo realizar como estaba previsto en estos días justamente este fin de semana que terminó debía haberse realizado el PET real en Guayaquil pero se lo adelantó y se lo hizo en forma virtual y una de las intenciones mías era que la radio cubra el PET pero ya quedaron los tiempos que dieron estos problemas sin embargo pondremos también la radio a servicio de la gobernación para que los clubes del país puedan interactuar doctor muchas gracias como determinar nuestro trabajo por medio de estos medios de comunicación digitales que ahora son una novedad a nivel mundial como determinar todo este proceso todo este trabajo la fundación el club los trabajos de las damas el proceso de arborización tantos y tantos vida sana boca sana vida sana tenemos por ejemplo los niños rotari tenemos los trabajos que se realizan alrededor del tema del muchacho trabajador es decir para nombrar algunos porque son muchos los que están los que se están realizando ¿en qué nos beneficia doctor tener este medio? este medio es muy importante para que la colectividad conozca lo que hace el rotarismo hay una falsa idea de que el rotarismo es un grupo de amigos que hacen vida social que nos dedicamos a cenar y conversar y nada así y el trabajo no trasciende máximo lo conocemos los socios los dos los cónyuges y algunos familiares y este medio va a servir para difundir la radio tiene que ser de amplia cobertura para que se difunda estos estos proyectos la realización de estos trabajos no solamente decía yo del club sino de otros clubes para que la sociedad sepa que los rotarios estamos en servicio de la comunidad las palabras doctor de inauguración que son tan importantes porque estas dos entrevistas son las primeras entrevistas que se hace dentro de la radio y si me gustaría que tanto usted como la compañera Teresita emitan palabras de aliento para quienes estamos manejando este proceso de comunicar de poder comunicar entretener e informar positivamente positivamente todo lo que hace el rotarismo y lo que no hace el rotarismo también por favor doctor pues aparte del saludo cordial y de haber cruzado estas primeras ideas yo quiero este momento recordar unas frases de aliento que me dio un sabio profesor en la universidad yo estudié en la universidad católica en derecho uno de los mejores profesores que tuvimos fue monseñor Juan Garrea Ordin que antes de ser religioso fue abogado y quien ha escrito más de 50 obras de derecho en mi vida cotidiana empecé a tener una serie de actividades de servicio a la colectividad llegué a ser presidente nacional de una organización de educación particular de educación particular católica y dentro de eso tenía que hacer yo una visita formal con todo mi directorio a la autoridad máxima del país en materia religiosa que en esta época era monseñor Larrea Ordin le habíamos solicitado la cita le explicamos del tema y él tuvo dos cosas que para mí me emocionaron y me permitieron trabajar 10 años en esta organización como presidente y algunos más como auxiliar y luego de identificarme y acordarse de que yo fui su alumno incluso me regaló un libro que lo estaba recién sacando y dijo estas frases que quedaron grabadas de mi vida y que las quiero transmitir a ustedes emprendedores nos dijo les animo para que no se desanime les aliento para que no se desaliente hay que seguir el ejemplo de la naturaleza la naturaleza después de cualquier catástrofe que diga a ustedes un incendio un terremoto vuelve a brotar vuelve a renacer y renace la vida porque siempre hay que tener esperanza esperanza de que todo será mejor y con las amargas experiencias uno va haciendo mejores cosas pero lo importante es aquí estamos dando inicio a una nueva vida Rotaria y con una difusión de nuestras ideas estamos dando un nuevo inicio de actividades rotarias porque permitiremos que clubes que los socios que los grupos de personas vinculadas al rotarismo interactúen difundan y permitiremos que la sociedad también por lo tanto les animo para que no se desanimen les aliento para seguir con este proyecto y les felicito por haber sido los emprendedores de esta gran misión compañera Teresita pues en realidad como el voluntariado es un verdadero deber de cada uno de los rotarios nos unimos justamente con ese mismo entusiasmo con que habla Jorge esto tenemos el único pago que es la alegría del servicio y entonces esta radio rotaria en realidad felicitaciones a todos los que han tenido primero la idea luego el apoyo porque si va a servir para sembrar esta verdadera semilla y hacer que se tenga justamente los frutos que vendrían a ser no solamente en educación bueno principalmente que es lo que más le necesita a nuestro país educación y felicitaciones a todos y que siga el mismo entusiasmo muchas gracias doctor muchísimas gracias por esta entrevista corta que ya después será mucho más larga determinando todos los proyectos que vamos a seguir realizando y que va a seguir realizando nuestro club la fundación las damas verdad dentro de todo este espectro que viene a ser el rotarismo dar no para recibir solo dar si y sus palabras finales compañero presidente de la fundación por favor bueno usted estaba hablando de una máxima de Rotary Rotary dice dar de sí antes que pensar en sí y este es el eslogan de Rotary en todos los en todos los eventos nosotros no pensamos en nosotros nosotros pensamos en la colectividad y damos nuestro tiempo damos nuestras ideas damos nuestra ilusión y dentro de esa edad está facilitar a la colectividad la realización de grandes proyectos como Rotary los ha hecho en el mundo y a nivel nacional yo creo que ha sido muy importante esta entrevista les felicito nuevamente me agrada haber estado y nos pondremos de acuerdo para revisar bien la parrilla y la programación vamos a tener que hacer una invitación a ciertas personas y a todo el club para que virtualmente por Zoom hacer la inauguración así será así será bien esto ha sido una entrevista muy amena muy seria al mismo tiempo y también muy productiva gracias compañeros Rotarios por estar aquí en este espacio aquí en la radio Rotaria Digital de Carapungo para el mundo ese es nuestro eslogan muchísimas gracias y nos volveremos a ver y a escuchar gracias igualmente que pasen bien gracias igual manera